Música Música Bueno, y luego gracias a eso Has estado nominado a los Goya Estás nominado a los premios de la Unión de Actores Eso, eso tiene que ir bien también Pero el feroz te lo has llevado Eso sí que te lo has llevado ¿Te parece que veamos el discurso? Qué bonito el discurso Te gustó Por favor Vamos a ver un poquito el trozo de tu discurso Yo no era actriz Y aquí me ha traído ser yo misma Y no siempre he estado orgullosa de cómo era En la película a mi personaje le preguntan Si le ha tocado un premio Y él dice que sí El premio de San Maricón Y siento Que esto es un reconocimiento A todas las mariquitas A todas las lesbianas A la pluma A las transsexuales Y a las raras Miguel Miguelito Miguelito Miguel, el escenario de poco a poco no tiene nada O estás arriba chicharándote con los focos Y todo lo que te venga O estás abajo Y ya te han pillado Ahora decidirse Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que si fue o si vino De su casa la lamea Y así mirando y mirando Y así empezó mi segrejera Y así empezó mi segrejera A tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera De su casa la esperanza la